Encienda tu voz con Angidol. ¡Angidol! Angidol es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Navarro Service. La solución a tu alcance. Especialistas en tu motor. En calle Tomás Frías, entre Salamanca y DN. Teléfono 724-97-155. Calaminas, Don Alipio. En Oruro, Avenida Circunvalación y La Salle. Whatsapp 718-415-94. Cuidemos el crecimiento de los árboles. Purifican el aire que respiramos. Es el mensaje de la campaña permanente Oruro. Te quiero limpia. Gracias, Oruro. Corinza, trabajando con la fuerza de tus brazos, Oruro. Minuto cero en acción. Va a mover el balón en esta primera etapa el equipo de GB San José en el Campo Sur. Talento Sport en el Campo Norte de la cancha Húngaros del 55. Delata para Oruro, Bolivia y el Mundo, Carlos Marca Miranda. Justiniano que profundiza por el sector del carril izquierdo. Se equivoca en la entrega. La tiene ahí Johnny Ramallo que lleva la número 17 jugando para Seymandí. Un poco más adelantado. Todavía en la zona que le apartenece a la representación de Gualberto Villarruel San José. Juegan por el sector del carril derecho. Johnny Ramallo. Balón retrasado para el gigante Seymandí. Abre juego en la misma línea defensiva. Va a buscar por el sector del carril izquierdo a Gonzalo Baca. Baca en la salida. Sobre tres cuartos de cancha en terreno que le pertenece a GV San José. Balón en lo profundo. La bajó muy bien Brian Sobrero. Atacaba la representación de GV. Recuperó ya el plantel de Talento Expor. Recupera también el plantel de Huelberto Villarruel San José. Cuando va por el sector del carril izquierdo. La tiene Brian Sobrero. Qué lindo el toque para Roller Ferrufiro. Hace el enganche. Se acobada. Le pegó. Y estaba teniendo el arquero con la pierna izquierda. Gol. Gol de Huelberto Villarruel San José. Su goleador que lleva la número 9. Roller Ferrufino. Primer remate con la pierna derecha. Y luego ante el rebote. Definió con la zurda. Va ganando el plantel de Huelberto Villarruel San José. Sobre tres minutos en este primer tiempo. GV San José tiene uno. Talento Expor cero. Tres minutos en que remate. Gol. Gol. Gol de Huelberto Villarruel San José. Jugada rápida ingresando en el área mayor sobre el carril izquierdo. Le elevó ante la salida del guardameta con la pierna izquierda. Y sobre diez minutos llega nomás el segundo. Para Huelberto Villarruel San José. El partido amistoso va ganando por dos goles contra cero a Talento Expor. El delantero. El hombre habilidoso que tiene el equipo de GV San José. Soler Ferrufino. A los diez minutos marca el segundo de su cuota personal. El segundo para su equipo. GV San José dos. Talento Expor de Santa Cruz cero. Ataque al plantel de GV. Acepto gol. Lo dice Persilosa. Sacó el remate. Soltó el guardameta. Llega Persilosa. Otra vez y el gol. Gol. Le vuelve Huelberto Villarruel San José. Veinticuatro minutos. Indica el cronómetro. Cazaca número veinte. Persilosa. Acepto gol. Le dieron el balón. En primera instancia falló. Intuyó el guardameta que dio rebote. Y en segunda no falló. Aunque llegó también el defensor. Pero la pelota ya estaba dentro del arco norte del plantel de Talento Expor. GV San José tiene tres. Talento Expor tiene cero. Acaba de convertir. Persilosa. Cazaca número veinte. Sobre veinticuatro minutos. Un abrazo para Pepe Quintanilla. Roba el balón. Ahí Ávila pone presencia física. Balón retrasado. La tiene el gigante Seymandí. Levantó mirada. Cruzó el centro del campo de juego. Abrió ahora para Ramallo. Ramallo que bien la tocó para Persilosa. Loza que va a encarar a Domina con la zurra. Ahora sí para Ramallo. Está habilitado. Se viene el cuarto balón. Retrasado. Seca el remate. Gol. Gol. De volver de Villarruel San José. Cazaca número diez. El argentino Brian Sobrero. Con la pierna derecha muy cerca del palo derecho del arco norte. Que defiende Talento Expor. Llega nomás el cuarto. Sobre veintiocho minutos en este primer tiempo. Convirtió el argentino Brian Sobrero. Gualberto Villarruel San José cuatro. Talento Expor cero. Así es. Efectivamente. Hay que trabajar en ese aspecto. Otra vez ahora el planteo de Gualberto Villarruel. Jugada. Distaco. No la entendió. Aquí va a recuperar el número diez. Recuperó. Roba el balón. Brian Sobrero. Toca para Rol. El Ferrufino. Hace tu gol. Se acomoda. Saca. Remate. Gol. Gol. De Gualberto Villarruel San José. Cazaca número nueve. Roller Ferrufino. Para marcar su hack trigger en este primer tiempo. Treinta y seis minutos del primer tiempo. Gualberto Villarruel cinco. Talento Expor cero. Treinta y nueve minutos. Y ya tenemos en este primer tiempo. Cinco a cero. Va ganando el plantel de Gualberto Villarruel. San José. Balón que va por el sector del carril izquierdo. La baja. La domina. La controla casi. Se le va. Persirosa ahí para aprovechar esa situación. Oportunamente tocaron al sector central. Y no quiere complicarse. Jugando para el guardameta. Luis Manaira. Ahí otra vez. Se eleva el esférico. La va a bajar de pecho. La controla ahí. Daniel Caballero. La perdió. Recupera ahora el rol. El Ferrufino va buscando para Brian Sobrero. Se acomoda. Se tomó el remate. Le pegó un golazo. Gol. Gol de Gualberto Villarruel. San José. Qué bien el robo oportuno. Brian Sobrero. Se dio el giro de media vuelta. Calculó. Midió sobre el palo derecho a media altura. Pierna derecha para marcar la media docena. Gualberto Villarruel. San José. Tiene seis. Talento Expor tiene nada. Treinta y nueve minutos en el primer tiempo. Caleb García. Caleb le sacó. Qué lindo el remate de Caleb. Cruzado. Y en este momento el árbitro del partido dice. No va más. Se acabó el primer tiempo. Esto ya es historia. En este partido de carácter amistoso. El aplauso del público que se dio cita en las graderías del complejo húngaros del cincuenta y cinco. Se bajó el telón del primer tiempo. Gualberto Villarruel San José le va ganando a Talento Expor por seis goles a cero. Esta transmisión entre jefe San José y Talento Expor llega con el auspicio de Lid Indumentari. Efectivamente, balón en lo profundo buscando a Pinto. Villarruel San José siete. Talento cero. Efectivamente, saca el servicio. Señor, se puede venir el segundo. Hacia el segundo. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guelberto Villarruel San José. Lo hicieron rápido los atacantes. Definió con la cara interna de la pierna derecha el exreadoruro Pinto. Y cuando el cronómetro marcaba cuatro minutos, llega nomás el octavo para San José. Guelberto Villarruel tiene ocho. Talento tiene cero. Sale nuevamente del plantel del jefe San José. Pinto tocando para Obando, buscando para Palacios. Lo toca Pinto. Está habilitado Pinto. Y el gol, Pinto, y el gol, Pinto, y el gol, Pinto, y el gol, gol, gol. Gol de Guelberto Villarruel San José. Siete minutos. Indica el cronómetro de minuto cero. Segundo tiempo. Arrancó habilitado. Por eso, la duda que tenían los defensores de Talento Exporo, que le dieron a línea que está en la parte oeste. Estaba habilitado Pinto, aprovechando la duda de los defensores con la cara interna de la pierna derecha, para vencer la resistencia del guardameta Ricardo Soleto. Siete minutos. Y marca el gol número nueve. Ya o va. Va a levantar el centro Villegas por el sector del carril derecho. Va llegando Quispe. Va a levantar ahí jugando para Pinto. Se acomoda. Balón retrasado. Llega, va a pegarle. Pegó de primera. Gol. Gol. De Guelberto Villarruel San José. Nueve minutos. Y llega, por favor, es el décimo ya para el plantel de San José. Sobre nueve minutos de juego en este primer tiempo. Cazaca número cuatro acaba de convertir para el plantel de Guelberto Villarruel San José. Balón en lo profundo. Deja pasar a Igor. Y le dijo, Roberto Rivas, déjamela pasar. Por favor, quiero tocar el esférico para ver si sigue la misma. Sigue la redonda. Hace tiempo que no estoy tocando el balón. Otra vez. Ahora en la zona que le pertenece al plantel de Talento Expo. Va adelantando. Va a pedir Pinto. Ahora sí. Balón en lo profundo. Y va a subir Palacio. Situación de peligro. Se va acomodando Pinto. Dejo a uno en el camino. No puede venir el once. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Guelberto Villarruel San José. Cazaca número once. El Morocho Palacios para marcar el décimo primero. Diecisiete minutos indica el cronómetro. En este segundo tiempo, Guelberto Villarruel San José tiene once. Talento Expoor no tiene nada. Bueno, Palacios tenía buenos conceptos, ¿no? Y en estas situaciones es donde está fallando. Acá puede llegar la docena. Saca el remate. Gol. ¡Gol! De Guelberto Villarruel San José Cazaca número veinticinco. Ocaña para marcar la docena para el GV. Guelberto Villarruel tiene doce. Talento Expoor no tiene nada. Veintiséis minutos de este segundo tiempo. Servicio de esquina que favorece al plantel de GV. Arriba también está Igor Da Silva. Jugaron a ras de piso. Jugado de laboratorio. Balón ahora hacia arco vacío. El gigante Da Silva. Gol. Gol. Para Guelberto Villarruel San José llegó desde la zona defensiva. El número tres, Igor Da Silva. Minuto treinta y uno de la etapa complementaria. Guelberto Villarruel San José tiene trece. Talento no tiene nada. Buscaba Pinto. Recupera la zona defensiva del plantel de Talento Expoor. Salía y estaba a punto antes el defensor. Se equivoca en la entrega. Recupera otra vez el plantel de GV. San José Balón retrasado. Desencuentra ahora Serrano. Domina. Ruega para Villegas. Devuelve nuevamente para Serrano. Proyecta para Palacios. Va a encarar Palacios. Acá se viene el gol número catorce. Nuevamente el arquero. Ahí lo dejaron. Arco vacío. Nadie se anima a sacar el remate. Le pegó gol. Gol. De Guelberto Villarruel San José. Señoras y señores. Acaba de llegar el gol número catorce. Cuarenta y tres minutos. Indica el cronómetro de minuto cero. Y llegó Leomás. El gol número catorce, Omar. Acaba Pinto con la pierna derecha. Saca el remate. Le pegó. Gol de Guelberto Villarruel San José. Tiempo cumplido. Cuarenta y cinco. Noventa en el partido. Alberto Pinto para marcar el número. Quince. Quince. Quince para Guelberto Villarruel San José. Cero para Talento Expor. Cuarenta y seis minutos. Ya tenemos uno de adicción. Ya se va jugando. Quince a cero. La va ganando el GB San José a Talento Expor. Puede llegar. Gol, 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 gol. Gol. De Guelberto Villarruel San José. Cuarenta y siete minutos. Dos ya de adicción. Y llega el gol número dieciséis. Dieciséis para el GB. Cero para Talento Expor. Se acabó. Se acabó el encuentro, amigos. De minuto cero. Ganó. Gustó. Jugó. goleó el plantel de GB San José por dieciséis goles a cero. Minuto cero en acción.